El amor de mis amores, todito lo tienes tú Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Ay me diste tu virtud, ay lelele tambores Ella me dio su virtud, ay lelele tambores Ella me dio su vida, y una noche de mil colores Ella me dio su vida, ale lele morena Ella me dio su vida, tu virtud de mil amores Ella me dio su vida, lelele oye tambores Ella me dio su vida, ale lele morena Ella me dio su vida El amor de mis amores, el amor de mis amores Todito lo tienes tú, todito lo tienes tú Y una noche en Cartagena, con tu hermosa piel morena Mirando la luna llena, ahí me diste tu mir Alelele, tambores, ella me dio su mir Alelele, oye morena, ella me dio su mir ¡Suscríbete al canal! Cumbia colombiana Gerardo Varela, tu orquesta Me vine desde Colombia, me vine desde Colombia A cantarle a una mexicana, a cantarle a una mexicana En la noche y la mañana, ella me dio su mir Lele, oye morena, ella me dio su mir Lelele, tambores, ella me dio su mir Lelele, oye morena, ella me dio su mir Lele, tambores, ella me dio su mir Lele, tambores, ella me dio su mir Lele, tal vez, ella me dio su mir Lele, tambores, ella me dio su me Lele, tambores, ella me dio su mir